Si yo te dijera a ti que un corredor kenyata va a ganar Cegama, un corredor de color va a ganar Cegama, tú me dirías, Nacho, estás como una regalera. Eso mismo pensaba yo antes, pero atentos. Esto de lo que os he dicho parecía una locura, parecía una auténtica quimera que un corredor africano compitiera en trail de manera buena, de manera competitiva y a un alto nivel. Todos sabemos las cualidades que tienen los corredores africanos en asfalto, tanto en 10K, 5000, pista, media maratón, maratón, ellos vuelan, van a otro ritmo, van a otro nivel y es que los corredores africanos se superan y superan las marcas que van haciendo año tras año porque tienen una musculatura o tienen unas cualidades para el asfalto que no tenemos ninguno. Eso hay que decirlo y es la pura yetera realidad. Pero ¿qué ocurre? Que de repente te dicen, un corredor africano o un kenyata va a ganar Cegama y tú te echas las manos a la cabeza. Decirme que no, tú te echas las manos a la cabeza. Esto que parecía una quimera en Tranganganaria se ha visto que va a ser una auténtica realidad. Seguramente ya habréis oído hablar de este proyecto del cual vamos a hablar ahora, del Project Sky Runners de Kenia, ¿vale? Que es un proyecto que lleva Octavio Pérez. Octavio Pérez es un corredor, vamos a ver quién es, ¿vale? Es un corredor español, creo que es valenciano, ¿vale? Que ha sido internacional con España. Aquí vemos su currículum deportivo. Bronze mundial, subcampeón europeo y de España de Duval Long, campeón de España y Europa del mundo, máster de 800, licenciado en ciencia de la actividad física y deporte, ¿vale? Y aparte, pues, de ser un gran corredor español, ¿vale? Pues también es entrenador. Octavio decidió que estos atletas keniatas iban a tener una oportunidad de la manera de la que vamos a hablar ahora. Apostó por este proyecto y la verdad es que es una auténtica pasada que esto se esté dando y se esté haciendo realidad. Fijaros la idea del proyecto, ¿vale? La idea del proyecto es muy simple, es crear y diseñado en España, ¿vale? Para crear nuevas oportunidades en ITER, en Kenia y lanzar la carrera profesional de jóvenes promesas y atletas con proyección internacional, ¿vale? Pues esto es lo que consta. Las ideas y para lo que está destinado este proyecto es muy sencillo. Es una auténtica pasada que tengan estas aspiraciones. Fijaros, ¿eh? Van a generar oportunidades a atletas ofreciendo recursos materiales, ¿vale? Allí tienen para formarse en un centro que ellos han formado de alto rendimiento. Ganar el campeonato del mundo de trail running. Convertir atletas de asfalto en atletas de montaña. Descubrir nuevos talentos. Estar presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Puesto que este año que se van a hacer las Olimpiadas de 2021, que se trasladaron del 2020 por la pandemia. El trail va a ser deporte oficial. Romper la barrera de una hora en media maratón en hombres y una 0,8 en mujeres. Ganar competiciones internacionales de ruta y trail running. Formar entrenadores keniatas que trabajan conjuntamente en el proyecto. Trabajar con atletas de élite para mejorar sus cualidades y crear la escuela atletismo para niños. También incorporan el concepto FBR, que es las zapatillas que no tienen talón en la parte de atrás. Estos atletas, cuando estrenan en pista o en asfalto o en carriles, que yo les he visto, entrenan con estas zapatillas que no tienen talón atrás. Y es una tecnología un tanto extraña, pero que por lo visto es muy eficiente. Yo no he tenido oportunidad de probarla. Ellos tienen un campus, ¿vale? Tenemos aquí una serie de imágenes. Y ahí es donde entrenan casi siempre o donde están. Está cerca del Valle del Riffo ubicado este campus. Y allí pues creo que están a unos 2.400 metros de altura. Donde son unas condiciones muy ópticas para entrenar en asfalto, ¿vale? Que habéis visto que hay muchos atletas. Y también en montaña. Vimos hace tiempo que Pau Capell estuvo por allí entrenando. No sé si fue con estos atletas en concreto o no sé con quién estuvo. Pero es cierto que estuvo allí en alto rendimiento. Y estuvo entrenando en Kenia, que es lo que fue. Porque vimos bastantes fotos de Pau allí como entrenaba. Y se le dan unas condiciones únicas en el mundo para entrenar. Porque ya sabéis que de allí salen los mejores atletas del mundo. Valga la redundancia. Comentario abajo si creíais que esto era una quimera. Si creíais que era una locura que atletas keniatas pudieran hacer... O kenianos. Kenianos. Keniatas. Keniatas. Pudieran hacer un tiempazo en una maratón de montaña. Yo no me lo creía hasta ahora. Os voy a mostrar lo que ha ocurrido en Tracana Canaria. Que ha sido una puta locura porque estos tíos lo han liado gorda. Bueno y ahora vamos al meollo de la cuestión. Por el motivo por el cual estamos haciendo este vídeo. No podríamos decir que este proyecto no funciona si no tiene resultado. Han podido competir y vais a ver lo que ha ocurrido. Chicos fijaros. Aquí veis la clasificación que ha sido en la maratón. Estos atletas sobre todo van a correr maratones. Creo que más larga distancia no van a correr. Más de ultra no van a correr. Van a hacer maratones de montaña. Aquí veis que... Gracias por favor que estoy grabando. Aquí veis a Ben Quintay Zemato. ¿Vale? Del equipo Sky Runers Kenya. Que ha quedado segundo clasificado en lo que sería la maratón de Tras Gran Canaria. Por detrás de Andréu Simón. Andréu Simón a ver lo vamos a descubrir. Gran atleta de montaña. Pero es que fijaros. Tan solo le ha metido 1,57 a Andréu Simón. Andréu Simón un corredor especialista en esta distancia. Un corredor que ya tiene una musculatura hecha a lo que es correr por montaña. Y estos, pues, Kenyatta, pues la verdad que no tienen esta musculatura. Fijaros. Un Kenyatta. Tercer un finlandés. Español, español, español. Noruego. Portugués. Español, español. Español, el otro Kenyatta ha quedado en el decimotercer puesto. Como veis, son corredores todos europeos. Los que han querrado arriba. Lo vamos a ver aquí. ¿Vale? Todos europeos. Sí. Todos europeos. Menos los dos Kenyatta que se han colado entre los 13 primeros. La verdad que es un gran resultado. Y esto quiere decir que lo que están haciendo está funcionando. En hombres. Pero es que en mujeres. Vamos a verlo ahora. Claro, claro. Que esto no es solo para hombres. El proyecto es para hombres y mujeres. Pues la corredora del Sky Rue Kenia, Mónica Cheruto, ha quedado segunda también. ¿Vale? Con un tiempo por detrás de Virginia Pérez Mesonero de un minuto y un segundo. Pero es que Sara Gerov, que creo que también es del mismo equipo porque es Kenyatta, ¿vale? Ha quedado tercera clasificada. O sea que para más Inri. Y también en novena posición ha quedado Feliciana Orquiola. No, esta no. Este es de otro equipo. Este es de Kineti. Perdón, que me he ido. Que no es Kenyatta. Pues eso. Las tres primeras corredoras de la Maratón, ¿vale? Han sido Kenyatta. Esto quiere decir que están teniendo un nivel o un nivelazo importantísimo en las carreras por montaña. Y no hay que descartarlo para siguientes carreras. Este proyecto está funcionando. Está dando sus resultados. Aquí lo estamos viendo. Y la verdad que es para echarse a temblar. Me parece una gran iniciativa este proyecto. Lo primero y lo que más valoro de todo ello es que tienes una idea que crees que es una locura en realidad. Al final la puedes trasladar. La puedes llevar a cabo. Seguramente que a Octavio cuando le dijeron en su momento, tío, esto que vas a hacer es una tontería. Esto que vas a hacer es una locura. Él apostó por ello, apostó por su idea, apostó por un nuevo concepto. Algo que todos temíamos, temíamos entre comillas, que decía todo el mundo en cachondeo. Y ahora es cuando los negritos den al salto a las carreras por montaña. Nadie los coja. No es cuando ven, ya lo han dado. Y la verdad que con unos grandes resultados. Es un vídeo de actualidad, por eso lo he os traído. Tampoco es que yo sea un superentendido de este proyecto. Ojalá hubieran podido entrevistar a Octavio para que nos hablara un poquito más de ello. Pero bueno, tampoco queremos entretener a nadie ni demás porque me imagino que estará muy liado. Y sobre todo festejando esta serie de triunfos que se han llevado a cabo en Transgran Canarias. Transgran Canarias que, ojo, por fin se llevan a cabo una gran carrera como ha sido esta. Una gran ultra con su 360, con su carrera por estrella, esos 110 kilómetros. Y la verdad que esperemos que esta sea la tónica, que siga habiendo carreras como hasta ahora. Y que yo por lo menos dentro de dos semanitas pueda competir de nuevo. Por favor, por favor, por favor, por favor. Que estoy deseando de correr nuevamente. Ya queda menos. Chicos, pues como digo siempre, lo primero, muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando. Somos ya más de 2.300 los suscriptores en el canal. Seguimos creciendo, aunque a ritmo un poquito más bajo de lo que yo tenía pensado. Y como digo siempre, nunca dejéis de soñar, cracks. Gracias por todo. Seguiremos entrenando duro. Ayer me hice unos cambios de ritmo. Dos series, una serie de 12 por 500. Al final hice 8, pero las hice a 1.40 y a 1.38 y hoy estoy reventadito. Si me iréis a Kasia, la que está liando con la manta. ¡Kasia! Vale ya. Besito enorme y nos vemos en un próximo vídeo, cracks. Adiós, chao.